Shakira ha querido compartir con sus miles de seguidores su embarazo y lo ha hecho colgando en Twitter una fotografía en la que se aprecian sus seis meses de gestación. La cantante colombiana que días pasados anunció que el bebé que espera junto a su pareja, el futbolista del Barcelona Gerard Piqué, será un niño, aparece en la imagen con un vestido corto color fucsia y con un cinturón que resalta su embarazo. Shakira, de 35 años, y Piqué, de 25, confirmaron hace más de un año su relación, que comenzó durante el rodaje del videoclip Waka Waka, que grabó la colombiana, con motivo del Mundial de Fútbol de Sudáfrica. De acuerdo con la revista colombiana Gente, el bebé nacerá a finales de enero de 2013 y está previsto que la artista se incorpore unos meses después como jurado del programa de televisión The Voice en sustitución de Cristina Aguilera. Pese a las buenas noticias, Piqué ha comentado públicamente que aún no hay planes de boda.